¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal Cocina con Mari. Hoy vamos a hacer unos flamenquines de pollo. Muy fáciles, muy rápidos. Os voy presentando los ingredientes antes de comenzar a hacerlo. Pues tenemos aquí unos filetes de pollo, de un corte fino, que así se lo he pedido al carnicero. También necesitamos lonchas de jamón cocido y lonchas de queso. Luego necesitaremos un huevo, un poco de harina y pan rallado para el rebozado. Aceite de oliva, sal y pimienta. Y vamos a acompañar con una ensalada muy fresquita, que vamos a hacer con lechuga. Utilizaréis el tipo que queráis, de hojas de lechuga. Zanahoria, unos rabanitos. Vamos a ponerle también unas rodajas de piña y unas nueces. Y le vamos a poner un aliño, que llamamos aliño mediterráneo. Ahora os indico los ingredientes de ese aliño, porque está buenísimo y muy refrescante. Bueno, pues vamos a preparar los filetes de pollo. Como os he dicho, corte finito. Y ahora aquí en un papel de horno, los vamos a espalmar un poco. Le vamos a poner un poquito de sal. Y pimienta. Y vamos a ponerle dos lonchitas de jamón cocido y una de queso. Ya ponéis al gusto, queréis más queso, más jamón cocido. Y ahora vamos a necesitar film, que antes no os lo he dicho. Vamos a poner aquí, en la misma tabla, un trozo de film. Y vamos a enrollar el flamenquí. Mirad. Con el mismo film os podéis ayudar. Veis, vais apretando, doblamos aquí en las puntitas. Y enrollamos muy apretadito. Aquí hacemos así. Pues así es como queda nuestro flamenquín. Lo meteremos en la nevera, una horita, un ratito antes de cocinarlo, para que quede más consistente. Pues vamos a continuar preparando. Y ya tenemos la verdura de la ensalada, cortadita, lavada. Y escurrida. La zanahoria la he rallada, hemos picado las lechugas y las rodajitas de rabanito. Ahora le voy a poner el aliño. Al final os dejaré, al final del vídeo como siempre os dejaré las cantidades y los ingredientes exactos. Este aliño lleva aceite de oliva virgen, lleva mostaza, miel, vinagre de módena, sal y pimienta. Luego os dejo las cantidades exactas. Y yo siempre he acostumbrado a tener en casa o fresquitas para aliñar cualquier tipo de ensalada. Y ya le voy a añadir la piña que la he troceado y las nueces. Pues ya estamos rebozando nuestros flamenquines. Es muy fácil de abrir. Pasamos por harina. Un poquito. Por huevo. Que se impregne bien. Y por el pan rallado o pan molido, como llaméis. Entonces hemos puesto una sartén con aceite de oliva virgen extra a calentar. Cuando esté el aceite bien calentito, procederemos a freír y a sacar en un plazo con un papel absorbente para que absorba el aceite. Pues ya tenemos nuestros flamenquines de pollo con jamón y queso y nuestra ensalada con aliño mediterráneo. Mirad que pinta. Fijaros el quesito fundido, el pollo muy hechecito, muy doradito. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os guste. Si ha sido así, no olvidar dar al like. Y suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Y compartidme si queréis, seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias y hasta pronto.